Hoy vamos a entrar al supermercado de Impecatriz acá en Canasviegas y vamos a mostrarles cómo están los precios por acá. Así que este video va a estar increíble, voy a cruzar sin que me pasen por arriba y ya ustedes aprovechan a suscribirse a nuestro canal con el botoncito ahí abajo así que quedan atentos a toda la info que les compartimos por acá que la verdad tienen todo súper completo. Y también síganos en nuestro Instagram que les compartimos ahí videos todos los días sin falta. Vamos a arrancar por los precios que interesan. La cerveza. ¿Cuánto es que está la Antártica? Está 3,49 que es esta de acá. Después tenemos la Skoll 3,69. La Brahma 3,49. Estas viste que están bastante en la misma faja de precio. Acá esta es la Subsego que es la Antártica esta pero Subsego que creo que no hay. Pues está la Skin 3,09. Un poco más barata. Y la Keiser que es esta de acá. También un poco más barata. Es como que están todas en esta zona. Por acá pasamos. Tenemos la Tiger. Esta es rica. Nosotros hemos probado. 3,79 está. Esta Tecepolis 4,49. La Brahma Duplomate está rica. No sé si a ustedes les gusta. A mí me gustó bastante. 3,69 está. ¿Qué tenemos más? Amstel 2,99. Ah, la de 269 mililitros. Ojo al igual que es esta la chiquitita. Esta de acá que es la de 3,50 está 3,99. La Budweiser. Aunque yo la Budweiser. No sé si soy yo. Ah, pero 3,99 es la Budweiser. ¿Cuánto está la Amstel? Acá. 3,49. La Budweiser es como que no la siento tan rica acá. No sé si a ustedes les ha pasado o si han probado. Cuéntenme por ahí. A ver, después tenemos por acá las Pepsi. Los Refri, como se dice acá. Refrigerante Pepsi 7,19. El de 2 litros. Y el Black lo mismo. Que son estos por acá. Y tenemos Guaraná. La Guaraná Antártica. ¿No dice el precio? Ah, pegá, qué talado. Claro, esta es de la Guaraná. Ahí, ahí tienen los precios. Básicamente. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la cerveza Stellar Doys. Que esta dorada es... Bueno, no está el precio. ¿Ya pasó? Ah, por esta, un sistema. Viñé con lo de personal del Imperatrice y se me arrugó. Ya una vez nos echaron de acá y entonces, bueno, vamos a tener cuidado. Dejamos el tema. Igual les mostré pila de precios de cerveza, no se pueden quejar. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Tenemos los Gatorade. Esto en realidad se llama Powerade. 5,39. Los Gatorade mismo, 4,99. Los jugos de uva, que acá es muy común. En Brasil, 19,49, un litro y medio. Ah, mirá, este qué es. Este es de... Ah, mirá, es una mezcla de todo un poco. Naranja, manzana, pepino, couve, chá verde, hortela, que es menta. Ah, qué buena pinta, ¿ah? A ver qué testearlo ese. Buena, buena pinta. Después tenemos los jugos del Valle por acá. ¿Qué? 10,99. Sí, los diferentes sabores. ¡Fan, qué caro! En ese jugo lo he visto mucho más barato de otro lado. Pero shh, shh, shh. Que si no me van a echar más rápido. Por acá tenemos el aguas. Vamos a hacer toda la parte de bebidas y arrancamos para lo demás. La de medio litro, 2,79. Después la de un litro y medio, 4,19. Bidoncito así de 5 litros, 8,99. Y a ver si les puedo mostrar uno más grande. No veo los precios. Pero más o menos los de 5 litros andan en 8 reales. Para que tengan una noción. La Sprite está 6,89. La coca, que esto siempre es un parámetro bastante... 10,99 la de 2 litros sin azúcar y la común 10,49. Unos 50 centavos más barato. Saben que acá en Guaraná hay de esta Quad y hay de la Antártica, que está por allá. Pero no he visto de la pureza, que esa para nosotros es la más rica. La guarana pureza, que es hecha acá en Santa Catarina mismo. Mientras ven el video, tiquenme buenas vibras, vibras positivas. Para que no me echen y pueda terminar de grabarles este video y mostrarles todos los precios. Así que, mantén. Está tranquilo el supermercado, por suerte. Para que grabar me viene... Va, más o menos en realidad, porque quedo más en evidencia. Pero bueno. Acá tenemos estas, que son tipo unas tostaditas. Que vienen así en paquete. Son tipo tostadas. 4,99. Por esto si tenés, sos parte del club. Que para eso necesitas tener CPF. Que inclusive en nuestro ebook, que lo tienen acá en la descripción del link. Pueden hacer justamente su CPF y poder acceder a todos estos descuentos. Además de muchas otras cosas que tiene el ebook. Son más de 150 hojas que tiene de todo. Tanto para venirse a vivir, como tiene varias cosas también. Que ayudan mucho para quien quiere venir de vacaciones. Así que cualquier cosa, a las hornes. A ver, por acá tenemos galletitas. 6,99. No está mal este precio, eh. Después, bueno, acá hay de todo un poco. Estas manteiguitas. 9,99. Hay como toda una zona acá, como de galletitas un poquito más gourmet. Como quien dice. Tenemos pan por acá. Este es pan tipo de Panchos. Está 12,39. Ah, bueno, pez francés. Está. Con razón. Después los así, los de hot dog. Los de Panchos. Bauduco. 6,99. 200 gramos. Y este pan así. Más como de molde, ¿no? El normal. Está 7,19. Este 400 gramos Visconti. 7,99. Este Bauduco. Pero con multigranos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los panes de hamburguesa. Esto también siempre viene bien. Sacaba una pura. 9,19. Está. Tenemos los panetones ya por acá arriba, ¿eh? Que esto es algo muy común acá en las fiestas en Brasil. Se consume muchísima variedad de panetones. Tenemos los de frutas. Que a ver, hagamos acá una pequeña encuesta entre los edidoques. ¿A quién le gusta el pan dulce o panetone con frutas abrillantadas? Y a quién no. Esto es algo bastante polémico. A mí sí me gusta. Y a Lowe no le gusta. Así que ahí estamos empatados. Vamos a ver con ustedes a ver qué es empate. Por acá tenemos unas heladeras que tienen carne picada por acá. Hay varias calidades. Esta que está bastante como más blanca, ¿no? Como más grasa. Es 40 reales el kilo. Este paquete vale 20. Después tenemos esta otra que es 58 el kilo. Y esta que es 54 el kilo. Por lo que veo, hay varias. Mirá, este es de 45, 47. Hay bastante variación, 58. Valía bastante. Pollo. Estos así sobre collas. O sea, muslos. Si no me falla la traducción. 10,99 un kilo. Y acá al lado tenemos otro que está 10,59 el kilo. Estaba tratando de abrir, pero estas puertas están más mágicas. Por acá tenemos algunas cosas veganas. Les voy a mostrar un poco. Tenemos hamburguesas veganas. Están 20 reales. Vienen dos. Después acá tenemos de pollo. Tigas de pollo. 24,89. Albóndigas que están en oferta. Tenemos acá carne molida. Está 21 reales. Después tenemos estas hamburguesitas así. Ah, estas nosotros las hemos comprado un par de veces. Igual quedan re poquitas. Esas estaban buenas. Nosotros las habíamos comprado. Estaban tipo 2 reales, más o menos. Por acá tenemos otras hamburguesas. Que están las Seaga. Estas 360 gramos. 28,99 el paquete. Estas así gourmet. 29,99. Otras Seaga. Estas son todas Seaga básicamente. 27,99. Arroz. Ah, mirá. Estos son unos paquetitos así que vienen como comida media hecha. Arroz carretero. Está 19,49. Y por ahí están las cociñas congeladas. Que tienen ahí bastantes variedades y distintos sabores. Están 17,49. A ver qué precio están los vinos acá en el Impecatriz. Veremos. El Santa Rita Chardonnay. 38,49. Está por ahí. Creo que es de Chile. Si no me equivoco. Tenemos el Casillero del Diablo. 67,99. Vino Argentino. Perro Callejero se llama el vino. Mirá. ¿Qué es al lado? 64,99. Es este de acá, sí. Chardonnay 2023. Mendoza, Argentina. Mirá vos. A ver, vamos a echar algunos otros precios. ¿Qué les puedo contar? Por acá vino a Uruguay. Está 29,99. Este vino, ¿de dónde es? No veo. Este es brasileño, mirá. Cerra Gaúcha. Así que muchos nos han preguntado. Porque hay muchos lugares que tienen mucho vino argentino, chileno, uruguayo. Pero que no tienen mucho vino brasileño. Pero es increíblemente. Acá tiene un precio de un vino brasileño. Tenemos otro vino argentino. Se llama vino La Escondida. 69,99. Este de acá. Cabernesa Buñón. Tenemos vino de varios países. Hay de Francia también. 101 reales con 99. Este de acá. Después tenemos de Italia. Que es este de este lado, creo. 109,90. Ya se salan un poco los precios, ¿no? Mirá, este casi chico. El diablo está raro. Ah, mirá. No sé si es medio raro, distinto. O si es que le hicieron como un nuevo embalaje. Espectacular Cavernet. Evil's Carnaval. 69,99. Este es Fábulos Red. Y Fantastic Suite. ¿Será que tienen algún adicional? Así como que le meten algo mezclado. O no sé caso el embalaje. ¿Qué piensan? No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón que tenés acá abajo. Para que quedarte atento a los próximos videos. Este video continúa todavía. Pero todos los próximos videos vamos a traer muchísima información. Muchísima data. Así que no te lo pierdas. Porque falta cosa. La verdad tenemos unos videos que se vienen. Que van a estar increíbles. Y no te olvides también de seguirnos en Instagram. Que allá les compartimos todos los días videos sin falta. Compartimos de todo. Así que síganos en Instagram. Mismo nombre del canal. Atraverseamos Fronteras. Por acá un poquito de la panadería. De Brasil. Estos panes así con goiaba y crema. Están 5,56. Es bastante económicos estos. Las cucas. Yo nunca había visto cucas así alargadas. 9 reales. Estos así de pau de queijo. Son como unos conitos. Unos conitos no. Como para ir picoteando así, ¿no? Están 6,99. Esto está bueno. Me voy a llevarse a la playa así para el mate. O te llevas así un vasito de café. Así que está bueno. ¿Cuánto te vale una lechuga para poder llevarte así unos refuercitos a la playa? Esta de acá 4,99 que es hidropónica. Y esta 3,99. Vamos a hacer ahí unos sanguchitos. Lechuga, tomate. Y ya está. Acá llegamos a la parte de carnes. Tenemos chorizos. Están 700 gramos. 14,99. Esto es de acá arriba. 19,99. Les muestro un poquito más de cerca. De perto, como se dice acá. Ah, mirá los quejo coalio. Estos son los quesos como los que venden en la playa. Pasé a la parrilla. Están 80 reales el kilo. Y este paquete que viene en 7. Está 26,65. El protector solar, a ver cuánto está. Que es importante para ponerse. Está este de factor 70 de Australian Gold. Está 89,99. 200 gramos. Bastante caro. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos mucha variedad. Acá abajo. Santa 1. 65,90. Este acá. Después el Nivea. 59,90. 125 mililitros. Ahí para que tengan más o menos una noción. Pero la realidad es que el protector solar les conviene más comprar el zumo en las farmacias. O traerse si lo consiguen más barato. Eso, no sé, comenten. ¿Cuánto lo consiguen ustedes en su ciudad, en su país? Comenten por ahí. Jabón de tocador. Está el Protex. 4,39. Desodorante. Bueno, hay una banda de variedades. Pero, alguno para que tengan noción. Este es grande. 250 mililitros. Está a 20 reales más o menos. Después acá tienen otro un poquito más chico. 11,79. Suave. Y a ver, relax. Está a 13,29. Vamos a ver cuánto está el carbón y la leña. Por acá tenemos el paquete de leña. Que está 8 kilos. 34,90. No está tan mal. No está tan mal de precio. Y después el carbón. 5 kilos. 29,90. Si no sos parte del club. Y si no, 24,90. Hay unos paquetitos de 3 kilos también que están 22,90. Miren el camarón por acá. A ver cuánto está. Está a 400 gramos. 49,99. O sea, 50 reales, 400 gramos. Y el salmón está 32,90. ¿Cuánto dice? 80 gramos. 80 gramos, 32,90. Se ve que es como un bifecito. Y ese ahí arriba, que es un kilo, está 119,80. Tenemos otros precios de pollo. Filé de peito. Dos a día. 18,99. Que son estas de acá. Son como unas supremas. Después están las sobrecoyas. Los mulos. 9,99 un kilo. Que son estos de acá. Y filecino sasami. Es como si fueran unos mini supremas. Acá un poquito más de precios de carnicería. Tienen la fraldiña bovina. Que está 35,99 el kilo. Que es esta de acá. A ver qué otra cosa. Mirá los pan de ajo. Esto está bueno. Vamos a hacer a la parrilla. 17,89 está el paquetito. A ver qué más les puedo mostrar por este lado. Mirá. Acá tienen algunos otros cortes de carne. Tienen angus. Que está 49,90 el kilo. Entre cot. 68,90 el kilo. Picaña. 75,99 está acá. O sea, el kilo. Porque en realidad esta se ve que pesa cerca de 2 kilos. Está 146. Acá hay como algunos preparados. Así como meted a la parrilla. Sino que es condimentar. Esto es tipo pollo. Y ya como medio condimentado. 23,99. 800 gramos. Y acá también. Esto también está medio condimentado. Que está 24,99. Tenemos el precio de los panchos por acá. Estos paquetes que están ahí. Está 1 kilo. 15,98. Marca perdigado. Pero marca perdigado. Pero dice el corte. Capaz que es como fraccionado. Vamos a ver cuánto está el fiambre. El queso. Que es algo que viene muy bien. Así como va a llevarse a la playa y demás. Miren. Por acá tienen los precios del salame. Que hay varias marcas la verdad. Hay como 3, 4 marcas distintas. Así que ahí tienen la noción de los valores. Y por acá tenemos el jamón. Esto es peito de Perú. Que está 150 gramos. 9,97. Después acá la mortadela esfumada. 7,99 200 gramos. Acá 6,99. Un poco más barata. Pero un poco más chico también. Y el jamón. 350 gramos. 11,99. Bueno, esto si sos parte del club. Si no es 12,99. Y por acá tenemos la parte de quesos. Tenemos queso tigolés. Prato. El queso Prato es el queso de sándwich. Está 9,49 150 gramos. Que es ese de por ahí. Después tenemos este otro. Que es light. 13,99. Y por este otro lado tenemos el President. Que está 9,99 de los 100 gramos. Unas rapiditas. Que esto muchas veces viene bien. 12,99 el paquete. 360 gramos. Como para hacer algo rápido. Así para llevarse a la playa y demás. Es buena. Tiene una zona de rosticería por acá. Que tienen varias cositas. A ver, vamos a bichonear un poquito. Poke Impecatriz. Ah, estos poke, mirá. Nosotros no hemos probado. Pero está interesante. Que viene todo un poco. Pero ¿40 reales? No sé. 380 gramos. Ah, con salmón. Está. Por eso el precio entonces. Muy bien, salada de fruta. 300 gramos. Ah, pero no tiene el precio. Bueno. Esto no les voy a saber decir cuánto está. Por acá igual tenemos otras cosas que sí tienen el precio. De rosticeguía. Doguinho. Estos son como unos panchos envueltos. 7,82. Que es 40 reales el kilo. Después tenemos acá como un menú ya completo. Así. Con pollo. 19,99. Ah, no está mal ese, eh. No está mal el precio. Arroz. Paquetito así. 180 gramos. 5,99. Feijau. Porotos. 5,99. Que esto, bueno. La culinaria de Brasil es lo más normal, ¿no? Porotos. Arroz. Y después en general consumen alguna carne. Por acá tenemos, por ejemplo, pollo. 12,99. 180 gramos. Inclusive tenemos sushi. ¿Esto es sushi? A ver. Sí. Sushi. Hot roll. 13,63. Es, eh. Bueno. 110 reales el kilo. Esto es más o menos 100 gramos. Por acá tenemos una góndola que prácticamente todo esto son pizzas congeladas. Una locura. Bueno, y lasañas también. A ver las pizzas. Estas así. Estas olivas. Nosotros probamos una y estaban buenas. La verdad son ricas. Están 26,90. Sí, básicamente en sus variedades. Que tienen ahí esta con parmesano y borgonzola. Esta que es con mermelada de frutas vermelias. Chocolate blanco. O sea, es una pizza dulce. Debe estar buena esa. Nosotros esa no la probamos. Después acá la Seara. Están 12,99. En general, cambian los precios entre marcas. No tanto entre sabores. A veces sí. Pero en general no. Después tenemos acá la Perdigao. Que está a 11,99. Son todas estas de acá. La Sadia. 13,99. Que son todas estas variedades. A ver, les digo. Les comento un poco qué variedad hay. Esta es Lomo. Con Requeillado y Musaguela. Esta es Pollo. Con Requeillado y Musaguela. Requeillado es Requesón. Calabresa. Que es tipo como una longaniza. No sé exacto la traducción de calabresa. O sea, es algo así. Es como una longaniza. Las 4 quesos. Que también están 13,99. Y las lasañas. Esto a veces viene bien. Así como a sacar un hamburg. 600 gramos. 12 reales están. Vamos a ver un poco de fruto y verdura. A ver qué precio está. Acá el puerro. Que se llama Loporo. 3,99. Tenemos papa. 8,99 en kilo. Un saco de papa. 8,99 en 2 kilos. Ah, mirá. Esto está bastante bacato. Está a buen precio eso. Cebolla. 3,99. Cebolla arroya. O sea, violeta. 6,99. Bueno, y hay otra cebolla. Ah, esto es otro paquete así hecho. Ah, mirá. Qué interesante esto de la empleatrice. De los paquetes prehechos. Así 2 kilos. Con precio más bacato. Está bueno. Ojo. Interesante. Por acá tenemos los huevos. Tenemos huevos orgánicos acá. Que están 15,99. El paquete de 10. Después tenemos los huevos así estos que vienen de la docena. 11,59. Que están, no son orgánicos. Y estos que vienen 30 están 18,99. ¿Cuánto te vale una lata de atún? A ver. Acá tenemos los atún sólido. Estos serían los lomitos. 11,99. Y después uno así desmenuzado. Mirá acá. 8,99. Sale un poco más barato. Después tenemos sardinas. 6,49. Es un poco más barato todavía. Aceite. Estos así de algodón. Canela. Sale un poco más caro. 19, 14, 14, 19. Ah, mirá el óptimo. No. El aceite uruguayo. El aceite uruguayo óptimo. No puedo creer. Ah, claro. Y el de al lado incluso dice aceite uruguay. Qué mal. Bueno, acá tienen 900 mililitros. 12,99. Y 12,99 también. De canola y de girasol. Acá tenemos algunas otras variedades. Y después este que vendrá a ser el más barato. El de soja. Que está 7,59. Estamos empezando a ver un poco más de productos uruguayos. Además de productos argentinos. Que ya veíamos algunos. Y les hemos mostrado acá en el canal. Estamos empezando a ver un poco más de productos uruguayos. Los precios de los fideos. ¿Cuántos están? Están 3,49. 500 gramos. Este paquete así galo. Y a ver si encuentro algunos otros precios para mostrarles. Tenemos estos así. Que son integrales. 5,69. Después este de acá. 3,99. Pero es 400 gramos. ¿Cuánto cuesta un litro de leche? A ver. Está la Parmalat. 4,99. Semi desnatada. La tradicional. 4,99. Y acá algunas otras marcas. Piga Canjuba. 4,99. Tigol. 5,19. Y después. A ver. Hay botellita también. Esta botellita así Parmalat. 5,89. Y tenemos leches veganas también. Esta de acá que es de avena. 20,99. Y esta 21,99. Que también es de avena. Después tenemos la almendra. 14,99. Tenemos por acá también alguna otra. Esta es la marca Hades. Están 16. Y bueno, básicamente sería eso. A ver si tenemos la mía de castaña de cajú. Y orgánico además. Uy, 40 reales. Bueno, está así. La combinación era que fue orgánico. Ya me imaginé que iba a salir caro. Un kilo de azúcar. ¿Cuánto está costando acá en el Imperatriz? Este es el azúcar común. 4,89. Si no tiene el azúcar de Megara. O el azúcar rubia. 6,99. Y el mascavo que está 500 gramos. 8,29. Un kilo de harina. 3,99. Más o menos anda en ese faja. Y un paquete de 5 kilos. Está 19 reales. El arroz. A ver cuánto está. Que tenemos por acá. El arroz. South Schwab. No, tío Schwab. 9,99. O sea, 10 reales. Después de acá tenemos uno. 9 reales. 7 reales. Este de acá está en oferta. 6 reales con el club. Si no, casi 8 reales. 7,89. Los porotos están. Estos así, carioca. 9,59 el kilo. A ver, la Nutella está. 350 gramos. 31,99. Y después a veces acá hay algunos dulce de leches argentinos. A ver, vamos a fijarnos. Del otro lado creo. A ver. Ah, no. Ah, sí, allá. Me parecía. De la serenísima. 16,79 de 400 gramos. Dulce de la serenísima. Acá en el Impecatriz. Después este, el Mumu. Está 10,99. Y tenemos del Tirol. Acá, 9,99. Me suena en algún momento haber visto bacalín. También acá. Pero ahora no hay. Se ve. Solo la serenísima. Los maní japonés. Estos paquetotes así de 500 gramos. Están 15,79. Callado. Otras variedades. Podría hacer un video entero sobre las variedades de maní. Y a ver, más o menos esto de las picaditas. Sí, para hacer una picada. Están 12,99. Estos. Los doritos de 120 gramos. 12,99. Ah, mirá. Estos sweet chili. Estos no los probamos. 12,99 también. Estos baconcitos. 5,39. Son re baratos. No sé si son ricos o no. Pero baratos son. Estos doritos de 210 gramos. 19. Un paquete de Royal. Si querés cocinar algo. 11,99. 250 gramos. Ah, igual esto. Cocinabas la vida. Pero ponés la levadura. Para hacer unas pizzas. Que esas son unas pizzas caseras. Fermento se llama acá. Está 2,79 el paquetito. Algunos de los dulces clásicos de acá de Brasil. La Pazoka. 9,79. 180 gramos. El pie de moza. Igual no tiene el precio. Tenemos el pie de moleque. Está 8,99. 200 gramos. Los ticholos. 12,79. 300 gramos. Los ticholos no pueden faltar. Después tenemos acá como una especie de turrones. Que tal. Esto no es algo muy clásico igual de acá. Y hay garrapiñada. Cabra pina. Es el tipo de garrapiñada. Me estoy. Mirá. Se no dice el precio, lamentablemente. El café este de acá. Tres corazones. Que es muy rico. Está 500 gramos. 22,69. Después tienen los filtros. Como para hacerse también el cafecito. 4,99 el paquete. Y a ver alguna otra marca. Esta de un ñao. Está 17,99. Tenemos el café pilao. Que también es muy rico. Está 18,99. Los 500 gramos. Y hay varias variedades. El Nescau y el Toddy. Está el Nescau. 370 gramos. 11,69. Y el Toddy está 9,59. Que está en oferta por lo visto. Por acá tenemos la parte de chocolates. Por ejemplo. Tenemos el Nescau. 8,97. No está mal el precio. A veces está más caro. Dentro de todo. Mirá. 10,99 este otro. Y a ver si tenemos de garoto y demás. Por acá. Ahora están estas nuevas variedades de garoto. Que son como con galletita. Están 7,99. Y hay varios así distintos. Puestan los garoto común. 6,99. Hershey's. 4,99. Buen precio. Está en oferta. El BIS. Está el paquete grandote este. 10,89. Bastante bien. Casi se cae el de arriba. Chocolate Snickers. 3,69. Todos estos que hay por acá. Y estos BIS así más chicos. Están 4,99. Tenemos por acá también las barras Nestlé. 8,39. Ah. Estas ves como que vienen mea doble. A ver este otro precio. No. 8,39 nomás. Ah. Qué viaje. La lacta está 6,29. Y acá unos precios de galletitas para que tengan una noción. Estas Milka están en 14,99. Después tenemos estas. Ah. Mirá. Estas tienen buena pinta. Estas Bauduco. 4,99. Mirá. No las conozco. Pero buena pinta tienen. ¿Qué más tenemos por acá? Las Odio. 270 gramos. 11,29. Después estas Bono así. 3,19. Hay opciones más pagatas, ¿no? 2,19. Estas acá. Negresco. Estas también. Las Pasatempo. Ah. Son más chiquitas igual estas. Estas ponen así. Son más grandes. Están 3,59. Una botellita así de salsa de tomate. 13,99. 700 gramos. Y después tenemos los Ayets. Así este, por ejemplo. 3,29. 3,29 también. 2,49. Hay bastante variedad de marcas. Mayonesa. Esta es 250 gramos. 5,99. Esta. Ah, mirá. Esta no la conocía. 12,99. 335 gramos. Pues tenemos esta. La Supreme. 16,79. Esta que es con ajo. 12,99. Un Ketchup Hammer. Esta 7,89. Y después tenemos por acá el grandote este de Haynes. 18,99. Mostaza. Ahí tienen también el precio. Bueno, zafé. No me echaron. Logré grabarles todos los precios. Sin que me echaran. Así que. Es una win. Bueno. Ahora capaz que me echan. Porque estoy grabando los gritos. Esta parte. Pero bueno. Nada. Ahora ya les grabé todo. Así que. Está todo bien. Está todo tranquilo. Espero les haya gustado el video. Que les haya servido. Sobre todo. Toda la actualización de precios por acá en Canasviegas. En el supermercado Empecatriz. De cómo está todo. Si quieren para que el próximo video. Que les comente algún precio más. Que les faltó en este video. Déjenme por ahí los comentarios. No se olviden de suscribirse. De compartir este video. Tiene un botón de compartir acá. Que lo pueden mandar por los grupos. Lo pueden mandar por Whatsapp. Directamente a un amigo. Familiar. Etcétera. Así que. Es una muy buena forma de pasar esta info. Y también nos apoyan a nosotros. Así que se los agradecemos mucho. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.